¿Quién te enseñó a cortar el billete? No, eso no lo puedo decir. ¿Pero ya tenías verificado qué herramienta era la que hiciste para poder romperla? Sí, claro, claro. Todo eso estaba ya calculado. Ahí todo fue pensado. Inclusive teníamos dos herramientas. Tú tienes que tener un backup, tú tienes que tener un plan bestia. Tienes que tener una opción por si acaso. En el carro nos movilizamos y yo creo que nos habían pasado, no sé, quizás menos de un minuto y ya yo no tenía grillete. Lo boté por la ventana. Luego de eso, no puedo dar más detalle de muchas cosas, pero fui a un sitio donde esperamos qué sucedía durante el día. Estuvimos monitoreando todo lo que sucedía. ¿Cuánto tiempo después de que ya estabas en un sitio seguro de poder subir en ese vehículo se hace pública la noticia, de que ya no estabas ahí? No, ese mismo día, ese mismo día, no sé si se vi en alguien, no lo dijo, pero definitivamente fue noticia. Yo no tenía comunicación porque entre la lista de cosas era que yo tenía que deshacerme del teléfono porque el sistema fue rastreable hasta el día. Entonces, bueno, nada, ahí esperamos los eventos durante el día. Yo para esta operación conté con el apoyo de funcionarios activos. Y ellos no, no conmigo de forma directa, pero sí a través de otra persona, me informaban lo que estaba sucediendo porque me informaban a alguien, ese es el que me informaba a mí. Entonces, bueno, lo que estaban haciendo en la casa o lo que estaba sucediendo dentro del SEBIN o lo que estuvieran haciendo inclusive los otros cuerpos. Tú tienes que ver también hasta dónde llega la orden, ¿no? Si la orden es local, si la orden es a un solo organismo, si es a varios organismos. Entonces, todas esas cosas las teníamos que ir midiendo, ¿no? Luego de eso estuve en tres sitios más, o sea, yo estuve en tres sitios en Caracas. Yo no salí de Caracas sino casi un mes después. Eso te iba a preguntar, es decir, nosotros pensábamos que estabas en Alemania y que ya habías salido del país, y Iván Simonovic seguía en Venezuela, en California. Sí, sí. Lo de Alemania es alguien que publicó algo por las redes. Y, bueno, no sé, lo publicaron y nosotros nunca lo desmentimos. No teníamos por qué desmentirlo, pues. Por otro lado, yo me movilicé varias veces dentro de la ciudad. Algunas de ellas con amigos, algunas de ellas con funcionarios activos. Un funcionario activo en un vehículo oficial. ¡Wow! Me llevaron a un sitio, llevamos a otro. Inclusive en una oportunidad estaba un oficial de la Fuerza Armada que también participó en esto. ¿Activo? Activo, sí, todos son activos. Todos son activos. ¿Cómo funcionarios de SEBIN y militares son activos? No, no son SEBIN, no necesariamente son SEBIN, son funcionarios. Ok, ok. Son funcionarios, no necesariamente de SEBIN. Ok. En otro orden. Y, o sea, en esto hay involucrado más de 30 personas. Y entre esas 30 personas hay algunos funcionarios activos de la Fuerza Armada y funcionarios activos de los organismos de Cuerpos y Seguridad del Estado. Son gente que, bueno, que están trabajando con la dictadura, pero que ellos están absolutamente claros que no es el lado correcto, ¿ok? Porque ellos desean a diario que se acabe la dictadura y que ellos puedan tener las posibilidades de crecer profesionalmente como sucedía anteriormente. O sea, varios de los con los que yo hablé es interesante porque tienen familiares que trabajaron en la policía. Y que, bueno, ellos saben, pues, que de alguna forma u otra se han enterado cómo funcionaba la policía, como lo que era la pedigosa, lo que era el SEBIN. Entonces, ellos extrañan, dicen, ¿por qué ahora nosotros no podemos entrenar, o nosotros no podemos tener el equipamiento en lo que nosotros necesitamos? Entonces, el régimen se ha dedicado a llevar a menos estas organizaciones. Esa gente, al igual que el ciudadano común en Venezuela y en Caracas, pasa muchas penurias. Tienen problemas para conseguir la medicina, tienen problemas para alimentarse, tienen problemas para todo, para transportarse. Entonces, hay funcionarios que no llegan a los turnos de guardia porque no hay forma de cómo pagar lo que tienen que pagar con el transporte y llegar a su oficina. Hay funcionarios que me pidieron que los ayudara en algún momento a conseguir asistencia médica porque el servicio médico de esa policía no estaba funcionando o sencillamente el seguro no estaba al día y entonces los funcionarios estaban mal. Entonces, bueno, nada, yo estuve varios días, estuve casi un mes en Caracas, casi un mes. O sea, yo salí y creo que 24 horas después ya yo estaba aquí en los Estados Unidos. Pero un mes en Venezuela, en la infinidad, rotando en sitios de seguridad. Sí, estuve en tres sitios diferentes, en Caracas, en Caracas. Le llamó la atención la ciudad, yo no había visto los semáforos con números. Eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo que, 14 años después, viste que te sorprendió más? Sí, bueno, los semáforos me llamaron mucho la atención, me sorprendió porque me parecían altamente tecnológicos. Y bueno, algunos edificios que no los ubicaba Este edificio tiene 10 años, tiene 5, tiene esas 4 Entonces, me sentía en mi ciudad, pero no en mi ciudad Es una situación, es un sentimiento extraño Un sentimiento muy extraño porque es la ciudad donde tú creciste Es la ciudad donde tú trabajaste Es una ciudad donde pasaste muchas veces con tu carro Solo, con tu familia, con amigos Sin embargo, no hay la conexión Tú dices, siento que por aquí estuve alguna vez Es como una película en blanco y negro Así me sentía Y estaba sentado en la parte de atrás del carro Y miraba todo, y trataba de comprender y asimilar lo que estaba viendo En algunos sitios bastante feos En algunos sitios que tú dices Oye, ¿cómo se vino a esto a menos? ¿Cómo está tan detentado? ¿Y lloraste en algún momento de esta historia hasta el punto que nos has contado? O sea, ¿ya habías caído en cuenta que estabas a punto de ser libre? ¿O seguía en automático el policía tratando de culminar la operación? No, yo no lloré No, no, porque yo no llore Yo lloro Tengo sentimientos igual que por el ser humano Pero en ese momento no Simplemente veía, analizado Yo desde que salí de mi casa Yo me pasé un switcher Y dije De aquí en adelante Tengo que estar absolutamente calmado Tengo que medir exactamente todo lo que hay Tengo que ver todo con una perspectiva muy relajado Además ya tampoco soy muchacho Tengo 59 años de edad Tampoco hace cosas que podía hacer cuando estaba operativo Entonces bueno, eso me obliga Te obliga a ser mucho más precavido Incluso yo trataba de hacer todo con mucha calma Con mucha tranquilidad Inclusive en una oportunidad veníamos con un funcionario Y iban dos, dos personas Uno de ellos funcionario Y había una alcabala A mí me dio taquicare Entonces el funcionario me dijo Quédese tranquilo, en serio No me va a pasar nada A mí se me olvidaba que estaba con un funcionario aquí Ok, una alcabala que por supuesto Mi pendiente El funcionario bajó El vidrio Y la cuestión Y nos vio y seguimos Bueno, no pasó nada Pero verlo Simplemente me alertó ¿Cuándo decidiste después de ese mes de caudel De la necesidad en Venezuela Que ya era el momento de partida? ¿Cuándo se concretó un sitio especial Que podría recibir un lugar del mundo? No sé Un lugar que había admitido a Simón Oro Como reculado político Sí Realmente es lo que No se tuvo planificado que fuese tanto tiempo Nosotros pensábamos que ya sabían que salía la casa Y iba hace un tiempo En un proceso de espera De ver cómo terminaban las cosas Cuáles eran las instrucciones del gobierno Que nunca he dicho nada Sobre mi caso Y entonces, bueno, nada Cuando estaba todo listo Iba a salir Se atrasaron un poco las cosas Porque, bueno, mi caso es extremadamente particular No tengo ningún tipo de documento Teníamos que estar perfectamente claros Que si yo llegaba a un sitio No existiera una alerta Interpol Cualquier cosa de esas Entonces yo tenía que monitorear A través de ese ICPC Lo que estaban haciendo No sé Bueno, hubo gente que indagó Verificó No hay alerta No hay solicitud No se ha ordenado esto Todo eso me lo iban informando Todo eso Mire, comisario No está en el sistema Mire, comisario Tranquilo No han dicho esto Bueno, la sorpresa es que está A el sol de hoy La juez que me otorgó la medida No la ha revocado No No la ha revocado Entonces ¿Pero usted te impone nuevos cargos? Nuevos delitos ahora No Realmente Debieron haber abierto una O sea, la ley O lo lógico El sentido común Y como funciona la ley Es que cuando una persona Se fuga Se abre un expediente Porque se fugó A mí no me han abierto Un expediente Por eso Sino que Un tribunal Abrió un expediente Por traición a la patria Por haber Entre comillas Participado En los eventos Del 30 de abril Que no participé Sin embargo Pues Si estaba Incluido En la operación libertad Estaba Un indulto De Juan Guaidó Y bueno Nada Este Eso fue lo que ellos O sea Lo que hizo el gobierno El régimen de Maduro En lugar De hacer lo que la ley dice A ellos lo que se les ocurrió Fue abrir una averiguación Por ese débito Que yo ni siquiera sabía Que existía Nos enteramos Porque hace Dos semanas Fue detenido Nuestro abogado Todas esas Tú los pones Hay algunas Que son menos Otras que son más Este Se plantearon soluciones Vía aérea Se plantearon soluciones Vía marítima Se plantearon soluciones Vía terrestre Y bueno Al final Tomamos La que se nos Consideramos Era la más segura Pero hay cosas Que por ejemplo Yo no sabía Yo no lo sabía Yo no lo sabía Por ejemplo Lo de Ir a una isla Yo no sabía Que isla No me interese Sino hasta el momento Que estaba Ya Salía ¿Y vas a ir con nosotros? Quizás Bueno La isla Hay siempre varias opciones Tú cuando estás en esto En una En una En la clandestinidad Y estás buscando salir Del país Tú tienes que tener Todas las opciones abiertas La que sea más favorable La menos riesgosa La más rápida Todas esas Tú los pones Hay algunas que son menos Otras que son más Este Se plantearon soluciones Vía aérea Se plantearon soluciones Vía marítima Se plantearon soluciones Vía terrestre Y bueno A lo final tomamos La que se nos Consideramos Era la más segura Pero hay cosas Que por ejemplo Yo no sabía Yo no lo sabía Yo no lo sabía Por ejemplo Lo de Ir a una isla Yo no sabía Que isla No me interese Sino hasta el momento Que estaba ya Salía Y va a ir con nosotros En este relato Del que no queremos Perdernos ningún detalle Así que Acompáñenos también Al regreso a esta pausa Gracias por ver el video